¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yo no voy a jugar al fútbol Si, eso decís siempre No, no, pero no puedo en serio, tengo miedo de quedarme ahí Anda al arco ¿Rodolfo? Anda al arco ¿Como Rodolfo? Si no como... Como Franco, ¿te acordás de la fractura expuesta? Mmm... Acá me dijo Adel... No, me muero No, no, estoy muy pesado... No, no estoy en condiciones Ah, si Acá todos, acá todos Acá es como MacGyver y Gustavo, o que Hasta arriba el avión se iba con la... Acá jugamos al fútbol una vez por año, todos Si, no, yo voy a hacer cada dos años Si, si Cada bicicleta No, no, porque... Me va mal Con una MacGyver y un cumpleaños de Gustavo y me va a ofender Igual está tan sensible que se ofende de nada Tiene bastante fuego Ahora empiezan a venir las vaquillones Ya lo cagará pedo, por lo que preocupa Pero bueno, vete Peligro A ver Y allá hay uno que no prendiste Si, si Hay uno que no está prendido Ah que Lucho me sacó Lucho me sacó Corría en los troncos Ah, pero corría... Demasiado, demasiado, Manuel Que cosa Igual estos... ¿Cómo te gustan? Si Y eso tiene que prenderse, pero no se prende No se prenderá La pata del Vaja Que no me ha metido la pata del Vaja Que no me ha metido la pata del Vaja La niña, bro Que no me ha metido la pata del Vaja